¡Suscríbete al canal! Amigos, hoy voy a hablar de la película El Último Testigo. La historia nos cuenta cómo una exagente de la CIA se trataba de trabajar en Europa y un buen día descubre que su empresa ha sido desmantelada y sus compañeros de trabajo asesinados, y los responsables de esto intentarán acabar con él y con su hija, lo cual deberá impedir y descubrir a los verdaderos responsables de todo esto. Con esta película está claro que lo que pretendieron hacer es un film de Borno, solo que con mucho menos dinero y con una historia de mierda. Y bueno, teniendo en cuenta estas dos premisas, obviamente el resultado es el de una mierda, no podía ser otro. Y es que la película es un auténtico despropósito. El guión es una chorrada, los personajes carecen de carisma, de chispa, no tienen nada. Y bueno, la línea argumental base de la película se podría resumir bajo el título Jason Bourne se convierte en padre y su hija es una tocapelota. Así es, no hay más. La película, la acción es una puta basura, pero una basura. Vamos a ver. Vale que es un film de poco presupuesto, eso no entiendo. Vale, no le voy a pedir que tenga una secuencia de acción aquí de Michael Bay. Vale. Pero joder, es que hay cosas que no es cuestión de dinero, sino de saber planificar una secuencia de acción, unos tiroteos, de cómo poner la cámara, cómo enfocarlo y tal. Pero es que el director es un imbécil, un incompetente que no sabe ser una mierda. Las secuencias de tiroteos son un asco, un asco. Todo lo que tiene que ver con acción es una basura. Y bueno, como la historia es una mierda y la acción es otra mierda, pues para darle así un toque más interesante, misterioso, pues lo que hace el hombre es hacer unos primeros planos a los actores ahí, leyendo papeles y tal. A ver, ¿qué estará descubriendo tal? ¿Habrá encontrado el ingrediente secreto de la Coca-Cola o algo, no sé, el Área 51 o algo? No, no, no. Chorradas y más chorradas. Lo que pasa es que intenta suplir esas carencias en el guión con este recurso. Pero es que, de verdad, la película es una basura, pero qué basura. Y vamos a ver el reparto. Vale, el reparto. Aaron Eckhart es un actor que, bueno, a mí me parece un actor interesante, que está bien. Tiene películas que me gustan. Pero qué va, qué va, qué va. Aquí el hombre como action killer, qué va, qué va. Como action man, este hombre no sirve, pero ni de coña. Pero ni de coña. Es que no me lo creo en ningún momento. Vamos, ni de broma. Yo veo a Matt Damon dando leches y, puah, mi madre, menuda torta la que va a soltar a este. Ya lo desgraciado de por vida y tal. O veo, no sé, a Schwarzenegger, a Stallone, a Willy, a tanta gente, ¿no? Y dice, chau, a estos tíos yo me los creo aquí rompiendo cráneos, rompiendo... Me los creo. En plan, aquí, hijos de perra, ¿no? Pero qué va este tío, ¿no? Pero es que ni de broma, ni de broma. No tiene el físico, no tiene nada, ¿no? No me lo creo en las peleas. No, no, no me lo creo. Y bueno, el hombre hace lo que buenamente pueda, ¿no? Con el guión de mierda, le tocó. Pero qué va, qué va, qué va. La película es un asco. Y Olga Kurilenko, pues, está buenísima. Está buenísima, es una que no discute. Y, bueno, ella también hace lo que pueda, pero qué va, qué va. Los actores... Qué va, qué va, qué va. Esta película es una auténtica basura, pero una basura. Así que yo, no sé, yo voy a ser generoso. Me voy a pasar de generoso, creo, y todo. Y le voy a dar un... Cero, no, sí. Hasta la vista, baby.